¡Hola! ¡Good morning, good morning! Espero que estén teniendo un gran día. Hoy día les traigo un video nuevo de novedades Disney. Me gusta mucho hacer este tipo de videos, así que empecemos. En primer lugar, creo que tenemos que hablar del Festival of the Arts en el Epcot. Porque, Dios mío, qué buen festival. Ha sido un gran hit desde que comenzó ahora en enero. La gente, he leído reviews donde la gente está realmente feliz, les encanta, encuentran que es distinto, que le hace total justicia a su nombre de ser de las artes, que es original, que es hermoso, que es todo lo que uno desea de un festival en el Epcot. Pueden encontrar comidas especiales, hay unos cuadros de artistas muy reconocidos históricos como Moneo, como Munch, y uno puede posar ahí dentro del cuadro. Hay artistas repartidos a lo largo de los países pintando en el suelo con tiza. Hay estatuas vivientes, hay conciertos con cantantes de Broadway, de las canciones de Disney. No. Realmente es genial. Así que, si es que están por allá, tienen que ir al Festival of the Arts, Festival de las Artes. Está hasta el 20 de febrero. Ojo, porque esto no lo había mencionado. Yo hablé sobre el Festival of the Arts, creo que en el primer video que hice de novedades Disney, pero no mencioné, muy importante porque no lo sabía, que solamente los fines de semana. Pero el fin de semana para el festival se considera viernes, sábado, domingo y lunes. Así que tengan eso presente si es que lo quieren ir a ver. Sobre la gran, maravillosa y esperada película La Bella y la Bestia, hemos tenido fotos nuevas, muñeca nueva. La verdad es que siento que casi todos los días hay algo nuevo de La Bella y la Bestia. Lo que quiere decir que Disney es experto en marketing. Pero más allá de eso, lo que más me ha gustado a mí fue poder escuchar a Emma Watson cantando como Bella por primera vez. Fue un clip que se dio a conocer en los Golden Globes, así que si no lo han escuchado todavía, les dejo el link abajo. También se dio a conocer el nombre del episodio 8 de Star Wars, que es The Last Jedi, el último Jedi. No me atrevo a comentar aquí mucho al respecto porque mi conocimiento de Star Wars es básico, por no decir nulo. O sea, piensen que estoy recién viendo las películas. No puedo decir mucho al respecto, pero me encantaría saber lo que los fanáticos de Star Wars piensan respecto a este título. La noticia más triste que les tengo es que cambiaron el show de Bienvenida en el Magic Kingdom. Un minuto de silencio, por favor. Para los que no sabían, yo siempre inicio mis videos con Good Morning, Good Morning. Esa canción es del show de Bienvenida en el Magic Kingdom. Bueno, no es del show de Bienvenida en el Magic Kingdom. Es de la película Singing in the Rain. Bueno, y Magic Kingdom la adaptó para su maravilloso show de Bienvenida que sucedía antes de entrar al parque. Llegaba el tren con todos los personajes. Te recibí el alcalde de Main Street. Y ahora todo eso se fue. No sé qué va a ser de mi vida ahora. No sé si siquiera puedo seguir cantando Good Morning, Good Morning al inicio de mis videos. Como que ya no tiene sentido. Lo cambiaron porque ingresaron el show de Bienvenida. En vez de ser en la entrada del parque, justo en la entrada, antes de poder pasar. Ahora es justo abajo del castillo. En ese escenario que hay ahí donde se hace un show de Mickey en Friends varias veces al día. Entonces, obviamente esto cambia mucho la dinámica. Porque significa que uno puede entrar antes al parque. Puede entrar más temprano, me imagino como 8.20, 8.30, considerando que el parque va a ver las 9. Puede recorrer las tiendas en Main Street. Puede comprar comida. Puede tomar desayuno. O sea, por ese lado es bastante entretenido. Porque uno se levanta tan temprano para llegar al parque. Y muchas veces no alcanza a comer. Entonces es bueno tener ese tiempo ahí de vitrinear. Y poder comprarse algo. Y luego ver el show. Todos los accesos al resto del parque. O sea, todas las tierras distintas están cerrados. Y se abre solamente una vez que termine el show. No me pude aguantar y vi el show nuevo en internet. Acá en YouTube. Les dejo el link abajo. Pero... No sé. No sé qué les puedo decir. Yo sé que es algo como sencillo. Pero me da mucha pena que hayan cambiado el show que yo conocía. Con el que me había familiarizado. Que tenía mi Good Morning, Good Morning. Que tenía música. Que tenía baile. Siento que el que hay ahora es como simplemente ver los personajes. Que siempre es genial. Pero me falta esa... Esa música. Y me falta también el conteo regresivo. O en la entrada siempre uno hacía el 10, 9, 8. Y salían unos fuegos al final. Y era tan emocionante. Porque eso literalmente te abría las puertas del Magic Kingdom. Así es que... Que alguno de ustedes ha visto el nuevo show. Me encantaría saber qué opinas. Y que también pudieron ver el anterior y compararlos. Me encantaría saber. Estuve leyendo más al respecto. Y el show de bienvenida que yo tanto voy a extrañar. No es tan histórico. O sea, no lleva tanto tiempo en Disney World. Creo que se empezó a hacer... No, no creo. Eso fue lo que leí. Que se empezó a hacer después del 11 de septiembre. Por un tema de seguridad. De tener a las personas afuera. Y que antes se hacía donde se va a hacer ahora. O sea, como que están volviendo un poco como a la nostalgia. Como era antes. Lo que encuentro bueno. Pero igual. Qué pena. Se viene el día de San Valentín en Disney World. Y a lo largo de los años. Como que ya queda claro que no le dan tanta importancia a esta celebración como a otras. En los parques. Sin embargo, hay dos restaurantes que van a tener como menús especiales. El Artist Point. Que es el restaurante table service que queda en el Wilderness Lodge. Va a tener un menú especial. No se tienen detalles del menú todavía. Pero sin duda será delicioso. Y el otro restaurante será Giko. Que no me acuerdo dónde está ubicado. Lo voy a dejar acá abajo. No tendrá un menú especial de San Valentín. Pero va a tener un postre de San Valentín. Que sin duda suena muy bien. Moana y Zootopia fueron nominadas a Mejor Película Animada a los Oscars. No les puedo explicar lo feliz que me hace esto. Como me lo tomo personal. Es como si yo hubiese tenido algo que ver con esas películas. Honestamente no puedo elegir entre las dos. ¿Pueden ustedes? Creo... Creo que por más que amé Moana, creo que le daría el Oscar a Zootopia. Porque lo que me gustó de Zootopia es el mensaje de sociedad y de tolerancia y de respeto que tiene. Que creo que es muy potente y muy actual. Entonces, porque en animación... Bueno, en música me gusta más Moana. Ay, muy difícil. Me encantaría saber a cuál le darían ustedes y veamos quién gana. También salió el trailer para la serie de Enredados que va a sacar Disney Channel. La verdad es que me gustó mucho. Yo soy fanática, fanática de Enredados. Así que sin duda, quiero ver esta serie. Les voy a dejar el link abajo para que le echen un vistazo. Bueno, esas son las novedades más importantes que quería comentar con ustedes. Espero que les haya gustado el video. Así que es así. Recuerden sus me gustas, sus suscripciones. Lo que quieran, comentenmelo abajo. Pueden seguirme en Twitter e Instagram. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo enorme y nos vemos a la próxima. ¡Chao!